Madre, mi mayor anhelo. Honduras, mi país. Futuro. Felicidad. Madrugadas. Todas estas canas. Inversión en tinte. Y cremas. Maiti, vives en un aeropuerto. ¿Qué significa este lugar para ti? Sí, mi segunda casa. Es curioso que mi aplicación de Uber ya indica el aeropuerto como home, no como mi apartamento como tal. Pero este es el punto de entrada y salida y mi trabajo me lleva a tantos lugares. Entonces, aquí paso muchas horas. ¿Dónde naciste y dónde te criaste? Yo nací en Gainesville, Florida, porque mis papás estaban viviendo ahí. Mi papá se ganó una beca recién casado con mi mamá y se vinieron a vivir a Estados Unidos. Una pareja joven y en ese tiempo mi mamá salió embarazada y yo nací en este país. Pero a los tres años nos regresamos a Honduras y todos mis recuerdos son de Honduras. Has sido, y eres la mejor hermana y la mejor hija. Y me imagino que también has sido la mejor nieta. Tus abuelitos son muy especiales en tu vida también. Mucho. Mucho. Yo tuve la bendición de tener a mis cuatro abuelos hasta los 30 años. Y mis mejores recuerdos de infancia son con ellos. Las navidades, por parte de mi papá, son seis hermanos. Mi papá es el menor de seis. Entonces esas navidades eran muchos niños. Pocos regalos, pero éramos muchos primos. Y eso era suficiente. Tu abuelita acaba de fallecer, ¿verdad? Por parte de tu mamá y sufriste mucho. Si yo amo a mi mamá, la amo tres mil veces más. Porque yo vi con qué amor ella cuidó de ella hasta su último momento. Y yo solo un hijo hacer eso por uno. Quiero tener la oportunidad de ser madre. ¿En algún momento has considerado la idea de congelar tus óvulos, por ejemplo? O de pronto dices, bueno, ¿puedo adoptar también un niño? Sí. Estoy en proceso de congelar mis óvulos como una manera preventiva. Ojalá que no tenga que recurrir a eso. Pero si toca, ahí van a estar. ¿Qué significa verdaderamente tus papás para ti? Son todo. Yo soy quien soy por ellos. Y agradezco tanto tenerlos como mis guías, que no me imagino mi vida sin ellos. Y yo sé que eso va a llegar en algún momento. Y es de las cosas que yo me pregunto, ¿vale la pena estar viviendo acá sola, sin ellos? Estás lejos de ellos porque estás cumpliendo tu sueño. ¿Alguna vez has tenido alguna discusión fuerte con tus papás, con tu papá o con tu mamá? Sí, cuando era mucho más joven, más inmadura y porque creía que me las sabía todas. ¿Alguna vez Maite has sido rebelde? No fui rebelde, pero sí me estaba como empezando a descarrilar un poco. Fue, yo tendría, no sé, 16, 17 años y yo he sido como muy líder, muy independiente, muy todo y era buena estudiante, buena alumna, buena todo. Pero a mí me iba a gustar alguien que era mayor que yo y no eran ni uno, ni dos, ni tres años, eran ocho años. Y en esa edad sí se nota la diferencia, pero en mí pensar, eso estaba perfecto. Que alguien tan mayor se fije en mí es porque yo soy interesante, madura, no sé qué estaba pensando. Y creo que esa fue la única, o de las pocas, o quizá la única mejor de peleas que yo he tenido con mis padres, especialmente con mi papá. Cuando él se dio cuenta, espérate, esta persona es tal y tiene tal edad, él dijo que no. Entonces yo me las ingeniaba para verlo. Mis amigas fueron mis cómplices. Y realmente no hacíamos nada malo, pero era esa, esas ganas de ir en contra. De disfrutar de lo prohibido. En contra de lo que mis papás me decían, porque siempre yo había hecho todo como ellos me pedían y mejor. Entonces esta vez fue como mi época así rebelde y entonces mi papá me dijo, ya, usted no puede seguir hablando con esta persona. La persona le habló a esa persona y le pidió por favor, o sea, no la busques. Y una noche yo estaba al teléfono, mi papá entró. Y yo nunca había visto a mi papá tan enojado, tan enojado, que se molestó mucho conmigo. Y me dolió tanto haberlo desilusionado, que más que el castigo, era como, le fallé. Yo siento que yo crecí queriendo ser la mejor versión de mí. Y es bien difícil vivir así porque no vas a agradar a todo el mundo. Tú imaginabas que alguna vez que llegarías a donde estás, tú sabías que podrías conquistar todos estos logros a donde ha llegado Mighty. Que un día despertamos en las redes sociales y tú estás enseñando como unos niñitos en tu país están dedicándote unos dibujos. Que has pasado de ser una periodista que sí que se esforzó mucho a ser reconocida, pero más que reconocida, que es más importante, es admirada y querida. Y lo agradezco tanto. Y me acuerdo también en mi universidad, que yo estoy en Carolina del Norte, Pau. Diez años después de graduarme me invitaron a dar el discurso de graduación. Yo estoy dando el discurso de graduación que jamás en mi vida me lo hubiese imaginado. Conocí a Oprah Winfrey, que es una de las personas que yo más admiro. Y no porque la fui a entrevistar y le he mandado 100 mil limos queriéndole entrevistar, sino porque la misma vida se encargó de que me lo encontrara con ella en mi universidad, porque se estaba graduando una estudiante de ella. Yo entré a Univisión porque era necia, porque era terca y porque yo voy a entrar. Siempre soñé con trabajar en Univisión. Despierta América se ha visto siempre en mi casa. Y teníamos a la mejor embajadora, que era Neida Sandoval. Yo la vi y decía, si Neida pudo, yo también quiero y puedo hacerlo. Entonces, cuando me fui a la universidad a estudiar, yo mandaba fax a Univisión. No sabía a quién le llegaban y creo que nunca le llegaron a nadie y mandaba fax, fax, fax. Hasta que un día, cuando uno está en la universidad, que come la comida en la universidad, cuando llega el papá de alguno, es fiesta porque nos invita a comer a un restaurante donde usualmente uno no come porque no hay presupuesto de estudiante. Y estando ahí, yo le cuento a la mamá de la amiga que yo quiero trabajar en Univisión, tal cual. Y me acuerdo que me dijo, ay, yo la hija de una amiga mía trabaja en Univisión. Y eso para mí fue como la manera de poder entrar. Y le tomé su palabra de que me iba a contactar con la hija de la amiga de no sé qué. Y así fue. Y en una avenida, estaba viniendo de Carolina del Norte a Honduras y siempre tenía que parar aquí en este aeropuerto. Y en esa vez me encargué de que tuviera suficiente tiempo para ir a conocer a la hija de la amiga, que ahora es una de mis buenas amigas, Juliana. La conocí, me dio el tour y ya supe quiénes eran las personas a quien yo tenía que mandarle mi fax. Porque en ese entonces era puro fax. Apliqué, me hicieron entrevista y me aceptaron el programa de internship de pasantías. Y yo quería trabajar en Despierta América, pero no me tocó, sino me tocó en otro programa que se llamaba Escándalo TV. Y ahí trabajaba. Yo no tengo familia en Miami. No tenía un apartamento en Miami. Entonces yo vivía en un extended stay, que son estos hoteles que tienen una media cocinita, pero son más económicos que un hotel. Pero no iba a estar lo suficiente tiempo como para desplegar un apartamento ni tenía el dinero. Yo solo iba a trabajar por las mañanas, pero a las tardes me aburría. Pues no tenía carro, no tenía dinero, no podía ir shopping, no podía hacer nada. Entonces permitieran trabajar más horas. Entonces iba por la mañana a Telefutura y por la tarde iba aquí ahora. Y en aquí ahora yo lo que hacía era transcribir o log de las entrevistas de María Antonieta Collins, de Teresa Rodríguez y de otros periodistas que estaban en ese momento. Era aburridísimo, pero yo creo que fue la mejor manera de entender cómo ellos hacen sus preguntas y de aprender. Y de todas las entrevistas que has hecho, ¿cuál para ti ha significado la más importante emocionalmente, emotivamente o profesionalmente? Hay muchas. ¿Cuáles han marcado? Un viaje que hicimos a Guatemala, para mí fue muy especial. Fuimos a una casa de tierra a buscar a un niño que se llama Natanael. Natanael vivía solo con su padre, su mamá lo había abandonado. Y él tiene una condición que de bebé ha tenido que estar en una silla de ruedas. Y desde que nosotros llegamos, ver la felicidad de ese niño fue para mí impresionante. En el sentido que conectamos y me hizo pensar, yo con mis facultades de caminar, correr, hacer todo lo que yo quiera, con la capacidad de viajar, de tener una casa, una familia y lo que sea. Y este niño estaba tan feliz, tan feliz y tan ilusionado de esperar la Semana Santa. Porque a pesar de que él está en su silla de ruedas, su padre lo ayuda a que él cargue, él anda, como le llaman a ellos, que son las estructuras que llevan la Virgen y las diferentes estatuas, en las procesiones. Y me impactó muchísimo eso de la sencillez y las ganas de vivir de este niño, las ganas de ser feliz. Y yo creo que no hay día que yo no piense en él. Y así hay muchas historias que, más allá de los viajes, los lujos, los grandistas inalcanzables, esas son las historias que a mí más me impactan. Inmigrante. ¿Qué significa esa palabra para ti? Bueno, me recuerda mucho a la caravana. 10 y 15 de la noche, aquí en la ciudad de Tapachula. Fuimos a la frontera entre México y Guatemala. Y fue la asignación más difícil que he tenido hasta el momento. Y hoy hay un día que a mí no se me va a olvidar. Empezó a llover y llover y eso se hizo un lodazal. Las aguas negras se salían de las letrinas. Una combinación de olores, los niños corriendo descalzo. Y a mí me dio este sentimiento de entrenojo, impotencia. Yo decía, ¿qué más van a esperar estas personas? Y entonces hasta como rabia me daba con la gente. Dicía, no pongas sus hijos a esto. Pero después también yo pensaba, Maite, pero esto es mejor que lo que ellos están viviendo en nuestro país, en Honduras, en todos estos lugares. Entonces fue así como horrible, pero también muy fuerte emocionalmente. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿A qué le tienes terror? Le tengo terror a la soledad. No porque me dé miedo que vaya a salir nada, sino por llevar una vida sola. Que todo lo que yo siento no puedo compartirlo con nadie. ¿A dónde quiere llegar Maite Interiano? Yo quiero tener mi familia. Me quiero encontrar a ese hombre que me admire, que me quiere incondicional. Que yo lo admire y lo quiera incondicionalmente. Y poder tener una familia, ese es mi mayor sueño, de verdad. Sé que lo vas a lograr. Primero Dios, así va a ser. Dios te lo va a mandar. Venga, de verdad. ¡BRAVO, MY DECIER! ¡BRAVO, MY DECIER! ¡GRACIAS! ¡Todo lo que has logrado! Fíjate que sí, quiero agradecer esta oportunidad. De verdad que es la primera vez que me toca estar del otro lado y lo decía ayer desde mi casa, porque todo me cayó encima. Es difícil para uno ponerse en ese lugar, pero es muy gratificante darse cuenta todo lo que ha pasado. Y si a alguien esta historia le tocó, le inspiró, me conoció un poquito más, yo creo que se logró. Agradezco mucho que la producción me haya tomado en cuenta para compartir mi historia como la de ustedes. Y para esos muchachos que están ahí, que están estudiando, no se den por vencidos. Yo mandaba faxes incansablemente hasta que me dieron la oportunidad. Sigo todos los días luchando, queriendo ser una mejor persona. Y se puede. La historia de cada uno de nosotros es diferente. Sintámonos orgullosas de ellos. Quizás no tengo muchas cosas que contar como mis compañeros que tienen sus hijos, su familia. Ojalá algún día lo pueda hacer. Pero hasta el momento todo lo que he vivido lo agradezco. Y estoy tan feliz de tenerlo a ustedes como familia. Y a mi familia en Honduras, que es mi mayor motor. Y a la gente que me apoya siempre en todo momento. Bueno, yo soy tan agradecida. Agradecida de tenerte en mi vida, Maytie, porque sos como una hermana para mí. Yo sé que vas a encontrar a ese hombre que te dé la familia que te mereces. Una familia tan hermosa como la tuya, que siempre te vende de Honduras. Te queremos, te admiramos. Sos ahora un punto de referencia también para los jovencitos de nuestro país, como lo fue en su época de Neida, que nos impulsó llegar hasta acá. Te queremos, Maytie. Oye, yo sé que suena trillado, pero aquí estamos para ti. Somos tu familia. Somos tu familia. Nunca tengas miedo a la soledad. Nunca vas a estar sola, te lo prometemos. Y no nos queda la menor duda que va a llegar ese príncipe, porque por supuesto que va a existir ese hombre que valore el gran ser humano que eres, el gran profesional, amiga, hija, hermana. De verdad que eres una mujer muy valiosa. Y muy afortunado, el hombre que va a llegar a tu vida. Sí, sí, sí. Amén. Esta es mi princesita. Le digo yo, desde el primer día que llegó a Despierta América, yo lo puedo decir, yo dije, esta es la princesita Despierta América. Ya ha pasado un tiempo. Ya ha pasado un tiempo. Ya ha pasado un tiempo. Oiga, y por cierto, exacto. Y si usted está interesado en Maytie, escriba. Escriba. Escriba a ella en la red de Despierta América. Escriba a la red de Despierta América, descríbase quién es, qué tiene, y la cazamos en febrero. No, 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 la cazamos. Si la cuéntanos enamorándonos, usted tiene que ofrecer a ese hombre, porque tiene que ser el hombre. Así es. Así es. Pero no sentimiento tampoco, yo sé que hay mucho que llenar allí en ese, bueno, en todo eso que me necesita y merece Maytie, pero escriban que... Oye, eso es en vivo, todo, voto en vivo. ¿Saben qué le digo? La gente ve la tele y entonces piensa que las personas son inalcanzables. No, y tenemos nuestro corazoncito y estamos solos algunos y queremos... Exactamente. Levanten la mano quién está a la venta en el mercado, como dirían. Maytie, ¿quién está disponible? ¿Quién está disponible para que empecemos a...?